Oración a San Miguel Arcángel invocando su ayuda y protección. Oh glorioso San Miguel Arcángel, defensor celestial y guerrero valiente, te invoco en este momento de necesidad en busca de tu protección. Tú que con tu espada poderosa derrotaste a Lucifer y a los espíritus malignos, te pido que extiendas tus alas sobre mí, sobre mi hogar, mi familia y todos mis seres queridos. San Miguel, custodio de la fe, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Líbranos de todo mal, de toda influencia negativa y de cualquier peligro que amenace nuestras vidas. Que tu espada cortante y tu escudo protector nos reguarden de los peligros físicos y espirituales que nos rodean. Te imploro, oh Arcángel invencible, que nos concedas tu fuerza y valentía para resistir las tentaciones, vencer nuestros miedos y mantenernos firmes en la fe. San Miguel, ángel guardián de la humanidad, te suplico que nos libres de todo mal que nos amenace, que proteja nuestros hogares, nuestras vidas y nuestras almas. Que tu presencia sea un escudo contra la adversidad y que tu amoroso amparo nos sostenga en todo momento. Asístanos en nuestras luchas diarias, que fortalezca nuestra voluntad y que nos conduzcas hacia la paz y el amor. Que tu protección nos rodee como un manto y que tu presencia nos haga invencibles ante cualquier mal que intente dañarnos. San Miguel Arcángel, fiel servidor del Altísimo, te encomiendo mi vida, mis seres queridos y todo lo que amo. Te ruego que nos defiendas con tu poderosa espada y que nos guíes con tu sabiduría divina. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.